El principio de la verga, güey. Desde el primer Game Over, güey. Lo hicimos desde el principio, pero... Pero, en fin. Se nos acaban los videos. Bienvenidos a 12 euros juegan, chicos. Estamos... Espera, espera. Bienvenidos a 12 euros juegan. Vamos, ay. Saludcita, güey. Nos acabamos en el capítulo anterior. Nos acaban de hacer Game Over, raza. Nos acaban de decir que somos malos a la... El juego nos dijo apestas. Sonar culo nada. ¡A la verga! ¡A la verga! Ahí no se equivoca el juego. Somos una mierda, güey. El juego sabe lo que hace. Ya nos morimos de la manera más pendeja posible. ¿Te vas a morir, güey? Ya sé, pero maté a ese cabrón. Me lo llevé, dice. La flautita, güey. Me recuerda tanto a Naruto, güey. ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! Güey, te sigo por la inercia, güey. ¡No, no, no, güey! ¡A la verga, güey! ¡Hoo! ¡Hoo-wee! ¡Hoo-wee, Vic! ¡Hoo-wee, Vic! ¿Cómo habla el Mr. Poopy Barthole en español? Tú ves Rick y Morty, supongo, en español, ¿no? Ajá. No, 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 lo veo en inglés también. En inglés. ¿Cómo habla el Mr. Poopy Barthole en español? Mierda, vale, verga, otra vez Andamos bien descoordinados Andamos bien vale, verga Es que te vas bien sobres, te vas como a pachar a mierda Me voy bien más sobres a larga, vamos Puto Ahí nos metemos en bronca, mira, déjalo, 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 andale Este cabrón llega con todas las piernas del mundo a matarnos, será peló Estoy esperando anciano Futuro soy viejo Apúrate a revivirme No tengo prisa, no tengo prisa Ah, shit Me quemé, wey Apúrate a revivir Hold on Espera 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 Tranqui Tomado Ah, mierda ¿Qué nos dice? Mira, ya está la otra estrella, ya nos apunta la estrella verde, wey Ok Ya está la siguiente Ok Ay, esa madre, ¿qué? Esa verga ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Me estás arrastrando, wey? Mames, wey Me traes del puto príncipe Man, nos golpearon los dos, wey Oíralo, mierda Mierda, espérame Y ahora si habíamos agarrado Es cierto, ya nos ocupamos esas monedas Pendejas Güey, ¿nos ocupamos ya? No Pinche gasparín culero No mames Cuidado, cuidado Espérate Espérate, espérate, hay tiempo, hay tiempo No, pues hay tiempo, verga Pues sí, pero te pisé, güey Aquí ocupamos en putiza Como te pisé, güey, vale, verga Aquí es en putiza Me caí, mamón Agarra la estrella Quera, güey, buena bola Quera, güey Vámonos a la verga Madafaka La verga Pate eso Espérate Espérate Ah, ya me iba ahí Con mi coche de la mierda, güey Ah, shit No me agares, güey Fuck Creo que hay una planta más Ok, ok Ok, ok Vamos muy bien ahorita Ah, no Te iba a tirar, güey Ok, vámonos Tú qué, pinche monstruo Aquí, vámonos Aquí, vámonos Espérate, espérate, espérate Vámonos Espérate, espérate No, 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 no Métete, te metes al tubo Termina el nivel Termina el nivel Termina el nivel Tienes mi bendición Ah, ¿es el final del nivel? No, espérate, espérate Te ocupo de tu ayuda aquí, güey Tienes mi bendy Tienes mi bendy Se murió uno Se murió dos Me murió Se murió tres Listo Espérate, espérate Checa, checa Ay, grabó Vamos Ay, papé rengo Puchy, trabajo en equipo La verga Después de Como siete game overs, güey Claro que me regresé E hice el truco En el nivel dos Mundo uno Nivel dos Para conseguir Como ciento y pico días Pero Pero no me juzguen, chicos Es por el bien de ustedes Quedó bien cerrado Veinte puntos Quedó bien cerrado Estuvo perro Estuvo buena Estuvo buena Nunca había quedado tan reñido No, esa ventana No se vuelve a pasar No Digo No lo hacemos por competencia Tampoco Pero estaba tan rica Que había quedado Veinte puntos de diferencia ¿Por qué la derecha Y por no la izquierda? Porque soy zurdo No eres zurdo Nos fuimos a la izquierda Pendejo para todo esto Pero no eres zurdo, güey ¿Tú qué sabes? No eres zurdo, güey Soy zurdo Que yo sepa No eres zurdo, güey Creo que sí Toda mi vida he sido zurdo Que yo sepa No eres zurdo, güey Creo que sí No sé, nunca te he visto Escribirte lo que hizo Soy zurdo, amor Nunca te he visto escribir Vas a ver con la pinche zurda, güey No, vete a la perga No te mueras No te mueras, no te mueras No, no, choqué contra algo No, güey ¿Cómo matas a este pendejo, güey? Agarras a estos cabrones ¿Cómo lo agarras? Mira, con el Y Ah, con el Y la voy a coger Me quise agarrar con el B, güey Ay, morí, güey, no te mueras No, 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 tengo una vida Aguante un chingazo ¿Cómo lo agarro, güey? Mira, ahorita va a convocar a los monitos ¿Va a brincar? Ahí está ¿Brincas encima de uno? Ah, que brindes encima de uno ¿Y le pibes al Y? Me morí No te mueras Ah, chingada, madre Pues no le pico al Y, güey Si viene un carribo de uno No me pico al Y, güey Ah, yo la aplicaste Ya, 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 ya Soy veloz I'm speedy Chao Chao Soy veloz Ah, mierda Nos golpearon los monotiempos De la mierda, güey Chao Que chao Fuck Ah, la mierda Ahí, dificilita esta, güey Ahí está Está pelada Está pelada Estás pendejeando también, güey No me resultaba tan en serio Aparte que llevamos un chingo de cerveza a tomar Es que esas pinches bolas rojas valen verda, güey Sí, güey, ese caminito que dejan está en serio Ah, el caminito de lava, güey, vale pito, güey ¿Pero pariste? Sí, güey Qué maravilla La verga, prestó todas las cervezas que ocupaba Ahí está, ahí está, ahí está ¡Túrrasela! 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 ¡Ah, bájale huevos, pinches veras! ¡Túrrasela! ¡Túrrasela! Madre, sobrevive ¡Resiste! ¡Resiste, culero! ¿Dónde estoy yo? ¿Qué pasa ahí? Estoy vivo Necesitamos que lance ¡Mames, güey! ¡Agarrala, agárrala! ¡Eso es todo! ¡Ah, te la batea, güey! ¡Puta! ¡Ya, deja de dar vueltas! ¡Ey! ¡Ya, listo! ¿Por qué no está dando más trabajo este juego ahora? Porque es el mundo final, güey Sí, pero... Estamos chiquitos, güey Estamos chiquitillas Así, pequetones Pequetones, pero pasamos en... No me dice ni verga, güey 800 puntos Tengo que agarrar hasta unas monedas ¡Oh, Jesus Christ! Ya ese que dices Ya sentí el trago en la cabeza ¡Eh, para el otro lado! Este tenemos que ganarle también Prince Bully, Buclade is black ¡Ay, re, puto! ¡Te chuparon! ¡Patea el bote! ¡Patea la lata! ¡Te chuparon, homie! ¡Patea la lata! ¡Patea la lata! ¡Ya se murió, ¿no? ¡Esto está bien pelado este vato! ¡Sí, yo no mames! ¡Nada que ver con el otro cabrón! ¡Nada que ver si nos costó un poquito! ¡Nos metió una putiza, güey! ¡Nos quedamos chiquititos, güey! ¡Ay, madre! ¡Ay, güey! ¡Venga, venga, venga! ¡Uh, güey! ¡Ok, listo! ¡Ya estoy listo para meter una berguiza Bowser! A ver, ¿cuál vamos a ir? ¿A los dos mundos esos, güey? ¡A los dos macanas! ¿Qué es este? Este es el seis Y este es el cinco Vamos al cinco primero Vamos a cerrar el numérico Y, 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 nitro, nitro maíz Aquí nos aventamos ¡O te espero! ¡Wala verna! ¡Anda con tu nitro! ¡Ups! ¡Ja, ja, ja! No hay peo Aquí estoy a pilas ¡Mala paca! Vamos pa' acá ¡A este lado! ¡Miau, miau, miau! ¡Caigan cosas, caigan cosas! Estamos concentrados, gente Creen que es mentira Pero nos entretiene el Mario Se puso difícil el juego Empezó bien sencillo Digo, nada que ver con el fucking Ross Del otro día Pero, ahí va la cosa Nada que ver con el Ross, güey Pinche Ross, güey Era... Una estrellita Espero que sea la primera ¡Es la segunda, amor! ¡Es la media, güey! ¡Chinga! ¡Madre! ¿Y dónde está la otra? A ver, aquí hay cinco... No sé, güey... No sé, güey... ¿Morí? ¿Qué hay de acá? ¡Ah, la verga! ¡Pues sí te moriste, pendejo! ¡Ah, shit! ¡Ay, güey, verga! ¡Apá, hay una llave, güey! Ya sé, pero no tenemos la llave Bueno, aquí están las piezas de la llave ¿Vas a decir que nos tenemos que regresar, güey? A lo mejor... Eh, sí, no, tenía que regresar Pero son capaces de ponerte un cañoncito o algo al final también, o sea Ya deberían de ser, o no son... ¡Qué ojetes, güey! ¡Qué mierda! Pensé que le iba a lograr ¡Ah, fuck it! ¡Mierda, güey! ¡Es tan difícil, güey! No, sí se puede, sí se puede Pero el problema es que me agarró... Me agarró tomando cerveza ¡Ah, güey, güey, güey! ¡Ah, tenemos que volver a sacar todo! ¿Matamos a todos los pendejos antes de él? Matamos a todos los pendejos antes de... Todo pendejo antes de... Oye, de la rutina de la rutina de grabado es... ¿Tus juegos de la infancia, güey? ¿Qué jugaste tú de niño, güey? Star Fox, ¿no? Star Fox, vamos a grabar Star Fox un día estos... ¿Es Prince of Persia o tenemos que grabar Prince of Persia? Shhh... ¡Uy, Prince of Persia es la mamada, güey! ¡El mejor juego de la historia, gente! Y el que diga lo contrario es un pendejo ¡El mejor juego de la historia, güey! ¿Es el mejor juego de la historia, güey? ¿El Warrior Within, güey? No... ¡Güey, es el mejor juego de la historia, güey! ¡Joder, es el mejor juego de la historia, güey! Eso se me hace imposible seleccionar un mejor juego de la historia... Warrior Within, güey, mejor juego de la historia... ¡Ah, salimos... ¡Salimos, salimos... ¡Salimos, salimos, pelada, güey! ¡Prinche play, güey! Nos da chance... Sí, güey... Todavía me gusta... Ay, ¿pa' qué mandas a la verga, güey? ¡Ah, mierda! Por mandarme a la mierda. ¡Ah, chingada, man! ¿Qué pasa por mandarme a la mierda? Ninguno de los dos agarró la pinche bandera. ¡Ah, de la estrella, la verga! Este... Sí, güey, güey, hay que jugar juegos del infancia acá, güey. Este no es un juego del infancia, pero es un pinche Mario y es cooperativo y es bueno. O sea, el Mario 64 fue un juego de la infancia del por mayor, güey. ¡Machingo! Pero eso me lo sé de memoria, güey. La verdad es así, güey. Si me pongo a jugar ahorita, estoy seguro que encuentro todas las estrellas sin pedo. Sí, güey, la verdad es así. Es una hueva a ser todas, pero sabes dónde están, güey. Sí. No, y ese poquito lo jugué otra vez porque salió la colección para el Switch. Salió la del Mario Odyssey, digo, salió el Mario Sánchez. El Mario Sánchez, el Mario Odyssey. El 64 y el Galaxy. ¿Lo compraste? Sí, sí lo compré, güey. Y puedes apostarlo a la verga, que los terminé todos al 100%. El que nunca me acabé fue el Mario Sánchez, güey. A mí me gustó un chingo, güey. De hecho, se me perdió el disco el Mario Sánchez, güey. A mí me gustó mucho el Mario Sánchez porque tiene unos... A la verga. Tiene unas secciones que son de puro Mario, así. Y era el... Ahí está, ahí está, ahí está. Y se jugaba bien. A la verga, se vino contra mí, güey, ese cabrón. No te mueras, no te mueras. Revive, cabrón. Ya quiero revivir, pero no me deja. Ahí está. El Mario Sánchez tiene unas secciones en las que era puro Mario, así. Puro Mario jugando... Sin el... Sin el equipo. Sin el equipo, sí, sin el... La manguera, esa... Este... Y se jugaba bien verde, gracias a Mario, o sea. ¿Hay algo arriba, güey? No sé, fíjate. Debe de haber algo, güey. Creo que había uno que traía una estrella. Este, mira. Aquí está. A la mierda, no lo puedo agarrar, güey. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate, viene. Ahí viene, sí, ese. Pero ya no me veo. Ya no me veo. Está arriba, güey. Ah, güey viene. Ese que viene, ese que viene. Ese que viene. Este... 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 ¡Pinche power-up! Me voy a la verga ¡Turbo Mario! ¡Fuck it! ¡Cálmate, loco! ¡Me voy a la verga! ¡Pere, pere, pere! ¡Pete, no hay nada para acá, güey! ¡Mierda, no te mueras! ¡Ah, fuck! No me di cuenta que había una pinche piedra ahí En el camino ¡Una piedra en el camino! ¡Muestro que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Después me dijo un herriero Que no hay que llegar primero ¡Pinche calamaro! Si no sabe Si no sabe llegar, ¿no? Algo así ¡Qué pedo, güey! ¡Porque van enverguiza, güey! ¡Mierda! ¡No puedo entrar ahí, güey! No, porque hay unas bolas ahí Tenemos que entrar con bolas de fuego ¡Ay, yo queriendo entrar, pendejo, güey! Y si teníamos bolas de fuego ahorita, ¿no? O sea, hay una parte donde... O sea, donde... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No, 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 vete a la... Vean No, 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 gane Yo pensé que iba a haber una oportunidad para agarrar ese tipo de poderes A ver si acá hay No, no te vayas tan lejos, güey Güey, es que no... Es un círculo que aquí se acaba, güey Sí, pero... ¿Cómo entras al círculo, al cuadrito ese para que no te maten, güey? Ocupas una bola de fuego, güey No, no me estás entendiendo Ocupas la pinche Fire Flower, güey Pero... Es un círculo... De seguro... No, no tenemos Checa, checa, checa De seguro... Hay uno acá En lugar de irnos para abajo con las mant... Bueno, esos tiburones Hay uno por acá arriba Mierda, mentira Oh, putas Abre ese espacio Chinga, madre Venga, tú, ¿cómo sales de aquí? Ah, aquí está arriba No mames Morí Ok, sales de aquí arriba Cuidado Te mamaste, güey Te mamaste Yo pensé que estabas esperando que reviviera ¿Por qué tenías? Estabas pensé de eso Ah, mierda Ah, pendeje Y andamos... Es que ya nos estaba hablando verga, yo creo No, bueno No nos puede valer verga No nos puede valer verga No nos puede valer verga Esto es un tema serio Estamos en grueso aquí Lego Vamos a... Mierda Pinche calamarco No, güey Yo no quiero entrar a esa madre Ah, valiendo pito Valiendo pines Valiendo aguanta No habrá unas flores acá abajo Se llamaban a la verga porque ya me vine ¿Qué onda? Guay, lindo verga Nos atacó el pinche pulpo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ya vamos, para Ah, yo me morí ¿En serio? ¿Esto te vuelves a cada rato? Ja, ja Se llamaba, güey Yo me morí, espérate ¡Revive! ¡Revive! Me agarramos la última pinche cosa Ahí estaba la flor que tanto quería ¡Como la flor! ¿Se puede regresar? ¡Tanto amor! Vamos a poder regresar Me disteis tú Sí, no sé Re marchito Me marcho Los perdié ¿Cómo melele? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me acúmete? Me acúmete ¡Ah! ¿Por qué no entraste el pendejo? ¡Ah, shit! ¡Ah, fuck me! Es muy difícil este 3D World A la verga, güey Ya se puso difícil Te estás quejando al principio Que estás bien pelada ¡Ah, verga! No sé cómo chingó Ese para poder salir, güey Pero ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Como melele! Espérate, espérate Que no te maten, que no te maten Espérame ahí, espérame ahí Espérame ahí Espérame Que te esperes ¿Eso estoy haciendo, verga? Era ¿Qué era, poy? Nos tomó casi la media hora Terminar dos niveles, eh Bueno, se pone más complicado, gente Ustedes A ver, ustedes jueguen A ver Y sobre todo con Dos yardas encima de cerveza Bueno, estamos Una yarda cada quien Básicamente Un chingo de cerveza Un chingo de cerveza En muy poco tiempo Porque el otro día El otro día cuando nos sentamos A ver el partido de fútbol De México Que jugó contra Argentina Y perdió Culeramente Chimexico No me acuerdo cómo todo el sabe, güey Pero esa vez Tomé Putero Tomó su chingo Esa La verdad ya empezó Pero también empezamos a tomar Desde tecutanísimo Nada más Me caes, güey Estamos jugando a la verga A la verga, güey No pasa nada 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 Güey 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 Justo Justo Estaba diciendo Güey Si tú me dices Oye, ahí voy a caer en lava Yo no voy a caer No pasa nada No pasa nada No pasa nada A ver, voy a caer en lava A ver A ver A ver ¡Ey, güey! Ay, dime No me avisaste, güey No me avisaste Si no, a veces yo cago en nada, güey. Fuck it. Ahora sí, ya. Juego en serio. Eres un pendejo. A la, a ver, no te lo discuto. A la verga. Espérame, espérame, espérame ahí. Espérame ahí, que me esperes, carajo. Acá, vente para acá. Estoy loca. Ya se nos fue una estrella, güey. ¿Se nos fue? Sí, te estoy diciendo que te esperes. Ah, shit. Acá abajo debe de haber una. Debe de haber, no estás seguro. Estoy casi seguro. Solo estoy bien seguro, no había ninguna puta estrella. Ah, no, no había nada. A la mierda. No, espérate, me voy a morir. No, espérate, me voy a morir. No te debes de morir, ya te dije, güey. Si uno de los dos mueres, no puedes morir. Morí a la verga. No, espérate, me voy a morir. Pero arriba hay una. No hay. No hay. No. No sé, la verdad. Pero... no hay nada. No hay nada. No hay nada. Allá está la estrella, ya la vié No te vayas a morir, no te vayas a morir ¿Cómo tardas de vivir? Vamos a ver Estamos en la mitad del nivel Estamos con todas las pilas No, no te mueras ¡Oh! A la verga, casi Abajo hay algo, abajo hay algo Está en sello, ¿cómo vamos a ir? Está en sello, está en sello, ya lo voy a ver ¡No me jodas, güey! Agárralo y sal Sal, 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 sal ¡A la verga! Cuidado, güey Casi reíbes en la pinche lava, güey Para acá no hay más, güey Me caí Estamos valiendo verga, güey Te darás, tu querido, ¿no? No, no, con él nomás Nuestra vuelta lleva ¿Por qué no te viviste, güey? Ahí estabas, güey ¡Ah, la mierda! ¡Uh! ¡Todo bueno ese! ¡Ah, fuck! Verga, me lo quitaré Eh, ahí está el sello abajo Ya lo tenemos ¡Qué me avientas, hijo de perra, güey! ¡A ver! ¡Ah, la madre! ¡Uh, güey! ¡Ah, la madre! Ok No estamos solitos ¡Larga! ¡Uff! ¡Pendejo, güey! ¡Pendejos, güey! Hubiera seguido corriendo, güey ¡Cuál pendejo, pendejo de los dos, güey! ¡Ahí te ves, güey! ¡Ahí te ves, güey! ¡Ahí te ves, güey! ¡Ahí te ves, güey! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Hera! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues llegué a la bandera, güey Llegué a la bandera ¡No, no! ¡Dijimos que íbamos a acabar hoy! ¡Pera! ¡Se acabó, güey! ¡Se acabó, güey! ¡Se acabó el tiempo, güey! ¿Qué está pasando, güey? ¿Qué es esto? No sé qué está pasando ¡Oh, my God! ¿Qué está pasando? ¡Comen tierra! ¿Qué nos queda? ¿El último? Mira, no sé si es el último ¡Es el último, güey! ¡Es el último, güey! ¡Estoy casi seguro! ¡Es el último! ¡Pero eso será para el próximo capítulo! ¡Ja, ja, ja! ¡Miercoles! ¡Va a tener que ser para el próximo capítulo! ¡Tenemos que ir a juntar estrellas! ¡Vamos a juntar estrellas, gente! ¡Nos vemos luego, chicos! ¡Los queremos mucho! ¡Mua! ¡Bye! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye!